Es muy grato recibirlo en nuestro plantel, en nombre de los jóvenes, los docentes y también todos los administrativos por tener esa grata visita en este plantel. Se hizo, señor gobernador, un proyecto que ante la necesidad de mobiliario de equipo, se hizo un convenio de colaboración con el CONALEP y se logró dotar de ese mobiliario que usted vio en las aulas. Que en estos 28 años de servicio me han permitido ver la notable y trascendental diferencia entre la firmeza en la acción de acciones beneficio de los chiapanecos. Quiero agradecerle el tiempo que nos está brindando con la visita a esta su casa, así como el apoyo de la construcción de los nuevos espacios para la preparación de todos los jóvenes chiapanecos que estamos en el área de la salud. El Estado mexicano tiene la responsabilidad constitucional de brindar educación gratuita, equitativa, laica y universal a todas y a todos en todos los niveles. A las niñas, a los niños y a los jóvenes para que se puedan preparar mejor legítimamente, ir por sus aspiraciones y de esta manera crecer el Estado de Chiapas y la nación entera, fortalecer el índice de desarrollo humano.